Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Magic, muchas gracias por esta comunicación. Lamentamos mucho la muerte de tu padre, nuestro más sentido pésame. Cuéntame cómo sucedió todo, en qué momento ustedes se dan cuenta del que estaba padeciendo de coronavirus. Gracias Tony por estar aquí conmigo. Bueno, lo de mi papá fue, bueno, en diciembre él estuvo hospitalizado allá en New Jersey por un problema que tuvo de cáncer de la próstata. Él tuvo problemas así caminando y de todo, o sea, cuando él tuvo ahí un tiempo, como una semana, después lo pusimos en un centro de rehabilitación para poder ayudarlo a caminar de nuevo y de todo. Y nosotros tuvimos con él siempre, siempre, o sea, él cuando estaba en el hospital, cuando estaba en el centro, él nunca, nunca dormía solo. Siempre lo acompañaba mi mamá, mi hermana, Délcida, yo, mi hermano, sí, mis otros hermanos. Y lo que sucede es que cuando ya empieza a pasar lo de esta crisis de COVID, nos prohibieron ir a verlo. Y en ese tiempo, me imagino que todos los hospitales del área, porque en el área de Bergen County, en New Jersey, en el norte, en Nueva York, todo eso fue los lugares más fuertes impactados por el virus. Y en el tiempo que nos prohibieron, como quien dice, porque tenían que hacerlo, a verlo, se contagió ahí. Yo creo que empezaron a llegar otros pacientes. Él siempre tenía su habitación privado, pero no sé, fue por ahí. Y cuando alguien del centro se comunicó con mi hermana y le dijo, alguien aquí dio positivo, lo sacamos el mismo día. ¿A dónde lo llevaron? A la casa. Para la casa. En New Jersey, en Mahoa. Pero no, pero ya estaba enfermo. Mi mamá me llamó y me dijo que lo veía peor ahora, desde, o sea, desde antes que entraba para el hospital o al centro de rehabilitación y que estaba peor. Y llegó ese día a la casa y no duró, yo creo que ni cuatro horas en la casa y tuvimos que llamar a una emergencia para llevarlo ahora a otra emergencia. Y cuando fueron a buscarlo, lo llevaron para Sofra en Nueva York y eso fue, eso fue el 30 de marzo que pasó eso. Y no pasó, no pasó ni una semana. ¿Qué edad tenía el doctor James Wilson, tu padre, cuando murió? No, 93. Yo cuando estuve con él, porque estaba grave en diciembre, pero se mejoró. Y lloré mucho y nosotros pasamos el 31 de diciembre ahí, metido en el hospital con él y de todo. Y yo solo rezaba que él llegaba mínimo a sus 93 años y lo acabó de cumplir el 17 de marzo. ¿Cómo está tu mamá? Bueno, él estuvo en la casa de tu mamá. ¿Cabe la posibilidad de que también esté contagiada? ¿Ella le han hecho los exámenes? Sí, estuvimos muy preocupados por eso, pero anoche me dieron la buena noticia que mi mamá dio negativa. Ahora solo estamos esperando el resultado de mi hermana, la del ciudad. Vi que el alcalde de New Jersey lo mencionó, ayer fue, ¿no? Sí, sí, él habló de él ayer. ¿Era una persona muy apreciada tu papá en la comunidad? Demasiado. Mi papá era un pilar en la comunidad latina, especialmente la comunidad dominicana de Nueva York, de New Jersey. Él fue el primer médico dominicano que abrió una oficina privada aquí en los Estados Unidos. Lo hizo obviamente en Washington Heights. Lo tenía en la 178 y Audubon. Y mi papá era muy, muy, muy querido. Él tenía un corazón muy grande. Tanto que me recuerdo que, me recuerdo que hasta, hasta a veces ni le cobraba a los pacientes. Mi mamá tenía que entrar también mucho a sacar los pacientes porque mi papá se quedaba a hablar con ellos porque le importaba saber la familia y de todo. Y obviamente hay que mover las cosas. Pero era un hombre muy, muy apreciado por la sociedad médica y por todos. O sea, te puedo decir que yo que, yo que he viajado mucho el mundo, yo me he encontrado con pacientes de él en toda esquina de este planeta. O sea, yo me he encontrado con gente que vienen y solo me dicen, yo pienso que vienen a saludarme o pedir un autógrafo, una foto y dicen, tú eres el hijo de Dr. Wilson. Y yo digo, ah, sí, sí, ese es mi doctor. Ese es mi doctor. Todos lo decían. Ese es mi doctor. Y vienen con una anécdota de qué es lo que él hizo con ellos, por ellos, por un familiar de ellos. Y este, y ese amor siempre se sentía, siempre, siempre. Entonces, yo creo que es por ahí. Hablamos de esa historia, Magic. Tu padre nació en Barahona, República Dominicana. ¿En qué momento él emigra a los Estados Unidos? ¿Qué edad tenía? Me gustaría conocer un poquito, Magic, de su legado. Él vino primero a hacer su posgrado. De ahí regresó a RD. Entonces, se casó con mi mamá, que la conoció allá en Barahona también, Linda Wilson, que tuvieron 54 años juntos. Y entonces se regresaron ya a los principios de los 60. Y ya, y de ahí él empezó a trabajar en diferentes hospitales, en Brooklyn Hospital, Harlem, Columbia Presbyterian. O sea, todo eso. Entonces, ya de ahí empezó su práctica. Y ahí fue que empezó todo. O sea, viviendo ahí mismo, en los apartamentos del puente de allá, de los Bridge Apartments en Manhattan por un tiempo. Entonces, de ahí cruzamos ese puente y empezó a criarnos en Teaneck, New Jersey. ¿Cómo tú lo vas a recordar a él? Bueno, lo voy a recordar como una figura fuerte, sólida, leal, impactante y querido. Y él quería a la gente. O sea, él no importaba si, o sea, de lo más rico hasta lo más pobre, él trataba a todo el mundo. O sea, a todo el mundo igual. Siempre le importaba detalles de la vida de cada de sus hijos. En mi caso, siempre me, siempre me estaba, o sea, él le aconsejaba mucho. Él, por ejemplo, no era un, no era el papá que tal vez jugaba béisbol contigo todos los días. Porque él trabajaba muy fuerte, doce, catorce horas, fácil. Pero lo que nos instaló a nosotros, lo que él no enseñó a nosotros es estudiar, trabajar, de ser honesto, de ser leal, de ser, de tener orgullo también, orgullo, orgullo de sus raíces, raíces dominicanos, raíces negros, raíces, todo lo que vivimos. Y para él era muy importante porque, bueno, imagínate, con cuatro chamacos en la casa y una hembra, necesitaba ser fuerte también. Y así fue, pero con mucho corazón. Y un hombre que, wow, que amaba mucho, o sea, el amor de su vida era mi mamá. Y lo, y siempre, 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 o sea, básicamente lo último que él me dijo a mí, cuida a tu mamá, cuida a tu mamá. ¿Qué va a pasar con sus restos? ¿Se los va a entregar a ustedes? ¿Cuáles son los planes? Muy difícil porque, porque, porque uno no puede tener un servicio normal como uno quería. Es muy, es muy restringido, es muy, este, nosotros, o sea, él ya tiene su, su plote donde, donde, donde él va a descansar. Y básicamente, lo vamos, lo vamos a enterrar. Y luego, luego de todo este crisis, yo pienso que ya vamos a poder, este, celebrarlo bien, como es. Y eso es lo que vamos a hacer, para invitar toda la familia, todos sus amigos, sus pacientes, todos, todo, todo, todo el mundo quien estuvo afectado por él, tocado por él, inspirado por él. Pero, es un momento bien fuerte porque, y lo estoy viendo en muchos casos, porque desafortunadamente, o sea, mi papá es lo más fuerte, obviamente que se me ha ido, pero conozco a la gente que se me ha ido en esta crisis. Y todos están pasando por las mismas cosas donde no pueden, ni tener un, una despedida normal, bien. Pero nada, pero nada, lo importante que yo lo llevo, y los llevamos en nuestros corazones, en nuestras memorias. Y cada vez que, cada vez que, cada vez que me monto en tarima, en cualquier cosa, yo me voy a recordar, porque, ¿me entiendes? Él fue fan, fan también, fan. ¿De tu canción, cuál era la favorita de él? Él siempre hablaba de Brinca, porque, como fue, como fue, el primer tema que yo le enseñé, y el primer tema que pegó, el primer tema que, que, que me puso a viajar, y de todo, y le agotó, no sé, Brinca. ¿Él estaba de acuerdo con que tú estuvieras en la música? ¿Hubiese preferido él que, que tú fuese también médico? No, lo primero que él quería no era música para mí. Pero, lo que sí te puedo decir es que mi papá solo quería que sus hijos estudiaran. Y cualquier carrera. Él nunca, nunca presionó, ni a mí, ni a ninguno de mis hermanos o mi hermana, de qué carrera y de qué hacer. Música fue un poquito a la izquierda, porque no tenía nada, nada que ver con estudios, y los demás estudiaron, o sea, los demás hermanos, y todos se graduaron de, de universidades, el único que no fui yo, porque yo, imagínate, ya a los 18, 19, ya estaba por todo el mundo. Pero lo bueno es que lo hice, lo hice, lo hice en el mercado latino, entonces lo sentía, porque la gente empezaba a llamarlo, doctor, ¿es tu hijo? Cada vez que me veían en Sábado Sensacional, o Sábado Gigante, o cualquier programa. Y eso le daba mucho orgullo también a él, le daba mucho orgullo. Bueno, Maggie, gracias por esta conversación. Es muy importante, ¿no?, que tu fanaticada, tu público, ¿no?, conociera un poquito más de tu papá. Repito, mi más sentido pésame, sé que estás pasando por un momento muy difícil, y lo único que se puede hacer es fuerza. Fuerza y pedirle a toda la gente que me están viendo ahorita que se queden en casa, porque ese es el mensaje. Estamos batallando contra un virus que es un gran enemigo. Y es que hay que combatirlo de esa forma. Yo a la gente solo le puedo decir que, primero, que se cuiden, please, que se quedan en casa. Si tienen que salir, que utilice tapabocas, guantes. Si no tienen que salir, que se quedan en casa. Para la gente que se piensan invencibles, jóvenes, piensa en lo demás que tal vez no son. piensa en la gente que tienen más debilidades, más edad, en los seres queridos tuyos, igual que lo demás. Y eso es todo, porque es muy fuerte lo que está pasando. el, este, o sea, este virus es algo demasiado peligroso y contagioso. Así que tienen que cuidarse. Todos tenemos que tener fe, que todo va a pasar, pero tenemos que trabajar juntos, como una comunidad global. Y, nada, que Dios lo bendiga a todos. Fuerte abrazo. Gracias. Bye-bye.